¡Hola, hola, sexys! ¿Cómo están, corazones de melón? Pues nada, bebecitos. Como pueden ver en el título, en esta ocasión vamos a hablar de pela. Y es que no, no estoy usando el champú cola de caballo, no estoy usando el de Rapunzel. No, nada de eso, ni anticonceptivos en el champú. No, nada de eso, bebés. Entonces, tengo extensiones semipermanentes, tengo la técnica de micro ring. Ya llevo como dos años poniéndome este tipo de extensiones y definitivamente he aprendido muchísimo. Este video no lo había hecho porque quería hacerlo hasta que verdaderamente dijera estoy segura de que me gustan, estoy segura que lo que les voy a decir es lo que he vivido. E igual quiero darles tips de si se les antoja ponerse este tipo de técnica o también si se les antoja ponerse extensiones, como yo lo he vivido, los pros, los cons, básicamente todo. Entonces, bueno, bebecitos, si quieren aprender, si les da curiosidad todo este chisme de tener el pelo con extensiones, keep watching, bitches. Y bueno, bebés, si ustedes me siguen, sabrán que hace aproximadamente como dos años me animé a ponerme este tipo de extensiones por primera vez. Yo en ningún momento de mi vida me había puesto extensiones semipermanentes, de ningún tipo. Estas son las primeras que me pongo. Yo siempre había usado de clip, estaba feliz con extensiones de clip. Entre usando extensiones de clip y mis pelucas, yo la neta estaba muy bien. De hecho, me daba bastante temor este tipo de extensiones que no te quitas porque había escuchado rumores de que te lastimaba mi cabello, que se me iba a caer, que me iba a dejar de crecer. Entonces, yo decía, como que quiero tener el cabello largo, sano. Entonces, creo que no es lo que más me conviene. Aparte, lo tenía como en mi tono natural durante un ratote. No fue hasta el año antepasado, como por octubre, que Denise, de Glam Style Hair Studio, que es donde me las ponen y donde justo conseguía también las extensiones de clip, me dijo, oye, Miki, mira, yo ya tenía el cabello rosa. Y me dijo, el cabello rosa se te vería muy padre con extensiones, ¿por qué no intentas pegártelas? Yo había ido por unas de clip. Y dije, pues es que no estoy segura, como que no. Me dijo, mira, es más 20, o sea, no pasa nada, si no se te pueden quitar. O sea, puedes estar tres meses con el pelo largo y tú ya decidirás. Y yo dije, pues la neta tiene razón. O sea, son tres meses con el pelo largo. Si no me gusta la experiencia, pues me las quito y ya. Y así tengo una experiencia por contar. Les puedo contar a mis seguidores si me gustó o si no me gustó. Entonces ahí fue donde me animé. Fueron unas extensiones súper largas. No sé si se acuerdan, estaban como por acá. Era recto, era todo rosa, que después me lo pinté morado. Y fui experimentando. Pero bueno, no fue hasta el año pasado que entró todo el tema de la pandemia que me agarró con extensiones aquí. Fue un rollo eso porque no podía regresar a la Ciudad de México porque todo estaba en semáforo en rojo. Bueno, básicamente me quité las extensiones. Poquitito después me hice rubia. Y a pesar de que me gustaba muchísimo cómo me veía de rubia con el cabello corto, tenía la espinita de cómo se verá esto largo. Hace aproximadamente como un mes fue que me animé y fui a que me pusieran este cabello hermoso. Que en comparación del cabello rosa, este es... Aquí anoté cuánto es. Este es un largo de 22 pulgadas con 250 gramos de cabello. Que pues no es un largo súper largo. Yo mido aproximadamente como unos 66, unos 67. Se me ve como ahora sí que a la chichi. En comparación al rosa es mucho más corto, pero la neta me gustó bastante así porque siento que se ve muy natural y que se mezcla muy bien con mi cabello. Lo que hicieron fue, pusieron un cabello más claro que mi tono de cabello y yo así se los pedí. Les dije, oigan, quiero verme más rubia sin necesidad de tocar mi cabello. Entonces me pusieron este cabello que está como mezclado, uno más rubio, uno más oscuro, uno más rubio, uno más oscuro, que les voy a poner un videito por acá. Donde me parece que se nota más, porque así peinado casi no se nota, solo se ve brilloso. Y me gustó muchísimo el efecto. O sea, lo que también pedí, por cierto, y hablando, metiéndonos en temas técnicos, es que me hicieran un deslizado para que se viera este efecto hacia afuera. Y lo pedí en círculo, no en recto. Esas cositas yo me fui dando cuenta que hacen que se vea más natural y honestamente me encantó. O sea, esta cantidad de cabello, me gustó mucho el largo. Digo, ya si después quiero verme buchoncísima, con unas de clip, me lo voy a poder hacer más largo. Una siempre quiere andar cambiando, pero bueno. Ya metiéndonos en temas técnicos, de cómo se pone, de qué tipo de técnica es esta. Esta es una técnica que se llama micro ring, que, miren, a ver, se las voy a mostrar. Aquí se ve, miren. Ahí está. Es básicamente como un circulito de metal que primero te ponen un gel y después con este como alambrito, de alguna forma, no estoy segura si estoy usando estos términos correctos, pero ustedes me entienden. Lo aprieta con unas pinzas y ahí se mantiene el cabello. No se me ha caído para nada. Con las rosas en algún momento sí se me llegó a caer porque me jaló, o sea, estaba jugando con un amigo y me jaló el cabello sin querer. O sea, estábamos de que jugando. Yo hice una mamada. Estábamos como jugando a las luchitas, una cosa así. ¿Por qué? No sé. Estábamos en domingo de bajón comiendo papas y pendejando y me jaló una extensión. Yo lo traía suelto y ¡pum! Se me arrancó y me dolió. O sea, me acuerdo que me sentí bien impotente. Pero bueno, también era un cabello que era muy largo, así como el cabello largo, pues requiere cuidados. O sea, no te puedes poner a jugar a las luchitas si traes el cabello de ese largo. Digo, definitivamente como cualquier cabello largo no es lo mismo el mantenimiento que tienes que darle a un cabello corto. Pero bueno, este tipo de técnica a mí me la han puesto como en dos horas más o menos. No he tomado el tiempo, pero es como en dos horas, dos horas y media. Lo que sí es tardado es que checan el color de tu cabello, como que están comparando, si hace falta matizar tu cabello te lo hacen. A mí me hicieron como una especie de alaciante, cirugía capilar que le llaman para que mi cabello no se esponjara. Entonces, pues básicamente me tomó como medio día o un poco más. Entonces, el día que yo me las pongo como que parto todo el día porque sé que es algo tardado si es que quiero que me quede así al putazo. Que bueno, como les digo, este lugar donde me lo hago está en la Ciudad de México y se los recomiendo muchísimo. Este se llama Glam Style Hair Studio, que es un local donde es privadito, está bien a gusto. Igual van otras creadoras de contenido. Va esta Kim Chantal, va esta Queen Buen Rostro, que ya se ponen unas melenotas. Que obviamente la cantidad de cabello que te pongan va a depender muchísimo de ti, de cuánto cabello tengas, o sea, cuánto vaya a soportar tu cabello. Por ejemplo, yo tengo una cabeza grande, entonces sí alcanzo a ponerme bastante cabello. Si tienes mucho, si tienes poco cabello para que se vea natural. Y también cómo lo quieres, o sea, si quieres mucho volumen o si quieres algo más natural. Honestamente, aquí creo que siempre es conveniente platicar con quien te las vas a poner para que te haga justo lo que tú quieres. Y también que te diga qué es lo que más te favorece. Igual, obvio, ustedes saben que pues esto es algo que no es algo de primera necesidad, pero si están buscando ponérselas, yo les recomiendo que inviertan en un lugar que sí les vaya a gustar porque al final de cuentas es la salud de su cabello. No quieren terminar con hoyitos en la cabeza o con un cabello muy enredado o que se les esté cayendo a cada rato. Esta, según yo, es la tercera vez que me las pongo. Las extensiones se cambian de dos a tres meses, cuatro, máximo. Yo creo que por la onda que se va bajando el clip y pues se va viendo y aparte pues tienen que quitarlo, limpiar el gel, desenredar tu cabello para que todo tenga como un mantenimiento limpio de alguna forma, por así decirlo, para que tu cabello te siga creciendo sano, para que tu cabello crezca lo mejor posible aunque tengas la extensión siga creciendo. En mi experiencia, cuando me han quitado este tipo de extensiones porque ya me las han quitado, mi cabello sigue en una densidad muy similar a la que tenía. O sea, en ese momento cuando te las quitan es un drama muy loco porque como no se pueden caer los pelitos porque se caen los que naturalmente se nos caen diariamente y se quedan atorados. Entonces, cuando te quitan la extensión ahí se vienen esos pelitos y puede ser un momento muy dramático y sí te quedas como de ¡ah! Pero ya que te tocas la cabeza y sientes la densidad de tu cabello y dices, bueno, o sea, esto es muy similar a lo que tenía. Respecto a si este tipo de tratamientos duele, la primera vez que me las puse yo estaba como medio asustada, por así decirlo, porque era la primera vez que estaba probando. Pues este tipo de servicio y el primer día, siéndoles muy honesto, sí te sientes rara porque es como si tuvieras bolitas aquí y dices, ¡ay! O sea, hasta cuando te tocas se siente raro. Ahorita ya no lo siento así. Y cuando te recargas en la almohada te puede doler un poquito la cabeza los primeros dos, tres días, pero bueno, te tomas una aspirina o te tranquilizas. Ahora ya que me las pongo ya no lo siento así, o sea, nomás el primer día me molesta y al otro día ya estoy como sin nada. Otra de las cosas que les quiero contar respecto a este tipo de extensiones es los cuidados. Y es que es algo súper importante. Yo he visto en muchísimos lados que se habla de que te dañan el cabello, que te maltrate el cabello, que te tumba el cabello y creo que todo tiene que ver con que sí tengas los cuidados necesarios. Al inicio que yo me puse, la verdad, no los tuve. Estaba experimentando, estaba viendo qué estaba pasando con mi cabello, cómo reaccionaba mi cuerpo. Y bueno, para empezar, la limpieza es súper importante. Al final de cuentas, tu cabello está pues atrapado ahí, entonces tienes que meter las manitas bien entre los, como estas bolitas, entre estos chips y meter bien con el shampoo, limpiar súper bien para que no te pase nada, para que no te entre un hongo o alguna bacteria. Entonces, yo me tomo mi tiempo cada que me baño en lavarlo bien. Después el shampoo lo distribuyo en todo el cabello y lo limpio bien, pero me enfoco en que la parte de la extensión esté limpia y después de medios a puntas me pongo un tratamiento. Yo honestamente me lavo el cabello máximo dos días, o sea, un día sí, un día no. de preferencia me lo lavo todos los días. Yo de hecho llegué a tener un problema con una secreción de mi cabeza por no lavármelo seguido. Entonces, este mito de ay, no te lo laves seguido porque la grasita natural del pelo, creo que hay gente que sí le funciona, pero a la gente que tiene el cuero cabelludo un tanto más grasosito como yo, no nos funciona. En cambio, me cayó mal hacer eso y aprendí a que mi tipo de cuero cabelludo tengo que estarlo limpiando y más con las extensiones. Tener estos cuidados es sumamente necesario. Este es el cepillo que yo uso para desenredar. Disculpen que ya está muy usado y que está dañado de aquí, pero lo traigo para todas partes. Que es de estos alambres que puedo meter entre las extensiones, entre los micro ring y la neta sale súper bueno. Si usan extensiones, es recomendadísimo para desenredar el cabello bien, que eso es súper importante para la salud de su cabello. Etcétera, etcétera, etcétera. Como un cabello que requiere de muchísimo amor, esos son como algunos de los como cuidados, cons, pero dentro de los pros es que, güey, o sea, literalmente traes el cabello pegado, puedes hacer cualquier cosa, o sea, puedes irte a entrenar, puedes nadar. Yo fui a la playa hace poco y bueno, tomé el riesgo porque me moría por aventarme y dije, güey, no, o sea, no puedo vivir así. Me aventé al mar y no siento que se haya jodido muchísimo, o sea, es como un cabello de calidad, pero bueno, mientras más lo cuides mejor y así te puede durar hasta un año. Es decir, te pueden retocar cada tres meses, cada dos, pero tu cabello si lo cuidas te puede durar hasta un año, o sea, obviamente si tienes cuidados muy buenos porque pues es cabello que va perdiendo largo. Lo que sí creo que también forma parte de los cons es que bueno, al final de cuentas pues tienes esto pegadito aquí y pues hay peinados que la neta no te puedes hacer, o sea, como por ejemplo alguna cola súper a la mida, pero que sí te puedes hacer. Hay trucos, conforme he traído las extensiones, he ido aprendiendo cómo hacerlo en el salón en Glam Style ahí me han ido enseñando, he ido aprendiendo a cómo peinarme que de hecho si quieren que les muestre cómo me hago chinos así como caídos para el diario con algo de volumen, se los puedo enseñar porque ya sé hacerlo después de pinches toda mi vida queriendo aprender a hacerlos, estuve pregunte, 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 pregunte hasta que me salió con la plancha y eso es lo que me gusta de las extensiones, que no tienes que esperarte los 10 años para tener el largo que siempre soñaste, o sea, puedes ahorrar e irte a poner ese cabello que tanto quisiste y pues no esperar a que pase tanto tiempo, eso es lo mágico que se me hace de las extensiones, que sí, tienes que tener cuidados extra, es una inversión, pero definitivamente si traen ganas de hacerlo, creo que sí es una inversión que vale la pena, pero bueno, bebecitos, sin más que decir, les voy a dejar las redes sociales de donde yo me pongo el cabello glam style en la parte de abajo que está en la Ciudad de México, igual si tienen alguna preguntita, ay mire, la verdad me preguntas, me preguntaron, les dije en Instagram que me hicieran preguntas, ¿se daña o se cae el cabello? Bueno, esto ya se los respondí, no se daña o se cae, si tienes los cuidados necesarios, si dejas pasar mucho tiempo, si no retoques, si no te lo cuidas, si se te enredas, si se queda en nudo, bueno, la verdad, ahí sí se te puede dañar. ¿Con cuántos centímetros de largo de tu cabello natural puedes aplicar las extensiones? Bueno, esto no estoy tan segura de contestárselos, habría que preguntar a ustedes en el local de extensiones, pero yo he visto que hay gente con el cabello súper cortito, tipo Christian Bach, y les ponen extensiones y se ven muy bien, entonces, que si se puede teniendo el cabello cortito, sí, yo creo que si tienen ganas, vayan y que les analicen su cabello. Soy pelón, ¿cómo puedo ponerme cabello? Bueno, creo que aquí, o sea, si hablas de extensiones, pues tendrías que ir a que te analicen cómo es tu cabello, porque también, pues es algo que está jalándolo, y seguramente algo se puede hacer, o si es cabello de chico, tengo entendido que hay como una especie de como peluquines súper padres, yo he visto que en Víctor Guadarrama los ponen y se ven súper naturales, y pues nada, creo que eso es lo que me dijeron, vamos a ver si quieren saluditos, recuerden que si quieren saludos solo tienen que mandarme screenshot a mi cuenta de Instagram que tiene la campanita de notificaciones activada, y bueno, quiero mandarle un saludo a Julián Pérez 3485 y a Cristal Fernández, muchísimas gracias por seguirme, díganme en la parte de abajo si se quedaron con alguna duda la voy a estar contestando, e igual si quieren ver videos de peinados ya estoy practicando cada vez mejor, cada vez voy mejorando más, lo que sí les puedo hacer es estas ondas caiditas, bebés, recuerden que los amo muchísimo, gracias por verme y nos vemos hasta el próximo videito mis amores, chau chau.